Hola, bueno sigamos con el siguiente que es Tamama de la tropa Quedoro Vamos a ser a Tamama, el putito maricón que quiere con el sargento Quedoro Es un pinche mariconcito, se ve muy tierno pero está bien pinche loco En serio, quiere con el sargento Quedoro 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 Señor, si señor Quedoro Quedoro